...es un hecho en las bibliotecas hoy en día, en todo el mundo... ...se está apostando por recuperar los espacios... ...que estaban ocupando las colecciones impresas... ...libros, revistas en papel... ...cada vez necesitaban más espacio físico de las universidades... ...las bibliotecas están recuperándolo para dárselo a sus usuarios... ...en nuestro caso a la comunidad universitaria... ...y para dárselo además en instalaciones... ...que sean mucho más flexibles y versátiles... ...no solamente destinadas al estudio clásico... ...sino que puedan acoger unas instalaciones... ...que satisfagan el nuevo método pedagógico... ...más centrado en el alumno... ...el alumno hoy en día es el protagonista de su propio... ...modelo de aprendizaje... ...a través de metodologías de flipper class, de clase invertida... ...el propio trabajo de investigación de un alumno... ...el trabajo colaborativo... ...todas estas instalaciones intentan dar respuesta... ...a este nuevo modelo de educación... ...en el caso de la Universidad de Andalucía... ...en su campus de Córdoba... ...estas actuaciones en el último mes y medio... ...nos han llevado a reformar varias instalaciones... ...es el caso de la sala B... ...tradicionalmente dedicada a sala de estudio... ...y en el que se ha instalado también... ...unos expositores de revistas... ...donde los alumnos puedan consultar... ...el último número que llega... ...aparte de eliminar estanterías... ...para dejar un espacio mucho más diáfano y cómodo... ...una segunda instalación se ha realizado en la sala C... ...conocida anteriormente como sala de revistas... ...y esas actuaciones... ...han llevado a conformar una sala... ...de un carácter polivalente... ...en el que se puedan realizar... ...pequeños seminarios, presentaciones... ...cursos, formaciones diversas... ...pero la actuación de mayor calado... ...y que visualmente es más llamativa... ...se encuentra aquí, en esta sala A... ...que era otra sala de estudio-lectura tradicional... ...y que la actuación supone un cambio... ...casi revolucionario en su objetivo... ...se trata de que esta sala acoja... ...una zona para trabajo en grupo... ...como veis... ...hay móviles nuevos, mesa, sillas... ...las paredes se han actuaciones en paredes... ...en suelos... ...se han instalado pizarras... ...todo ello buscando... ...que la sala... ...sea... ...la respuesta a lo que los alumnos exigen... ...de una universidad del siglo XXI. ...como... 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 ...un filter... ...y zoomed gay... ...que sus sediores... ...semente se hace un nuevo monte...